Los acuerdos con China. Yo les digo a todos los argentinos y fundamentalmente a aquellos que tienen las aspiraciones de conducir este nuestro país, la República Argentina. La necesidad de abrir la cabeza. Estamos en un mundo totalmente diferente, no al de hace 10 años. Estamos en un mundo diferente hasta hace 6, 7, 8 años atrás. Nadie imaginaba lo que iba a pasar en el año 2008 en el mundo. ¿Quién se imaginaba? ¿Quién se imaginaba? No solamente en lo económico, sino en lo político y algo que está íntimamente vinculado e íntimamente relacionado. No es la economía, es la política. Tienen que entenderlo porque el que no lo entienda va a cometer graves equivocaciones. ¿Quién pensaba ver a un presidente estadounidense mandar al Congreso de su país el levantamiento del bloqueo a la República de Cuba? ¿Quién podía ver, como vimos el otro día, sentados legisladores y funcionarios norteamericanos con funcionarios cubanos tratando cómo se va a articular esta nueva etapa? Señoras y señores argentinos, el mundo dentro de 5 años, no dentro de 5 siglos, va a ser diferente. Dentro de 5 años China va a ser el actor económico más importante, si ya no lo es, del mundo. ¿Cómo, si toda la vida nos dijeron que teníamos que tener relaciones carnales con aquellos que no nos daban nada y nos sacaban todo? No vamos a tener relaciones normales, comunes y diplomáticas, económicas y estratégicas con aquellos que nos vienen a ofrecer inversiones. No se puede ser tan estúpido. No se puede ser tan colonizado mentalmente. tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de cabeza y de neurona. Por favor, por favor, ¿dónde van a venir los chinos? ¡Qué miedo le tienen! Pero, mis queridos amigos, mis queridos amigos... Mis queridos amigos... Pero, 1.353 millones de chinos... Las empresas más importantes del mundo en construcción, en energía, en telecomunicaciones, son hoy chinas. Les han tra... ¿Ustedes por qué creen que Alemania hoy está tan dura con el resto de la comunidad europea? ¿Saben por qué? Porque lo que antes le vendía a los europeos, ahora se lo vende en tecnología a los chinos. ¿Saben que la primera, la canciller alemana va prácticamente una vez por mes a China? Y no porque piensa hacerse una cirugía estética y convertirse en China o entrar en China para Alemania. Sino porque advierten, los alemanes son inteligentes, advierten la necesidad, la necesidad de ampliar sus mercados. Durante la formación de la Unión Europea, el 80% del comercio era intra-Europa. Y Alemania era la primera exportadora. ¿Por qué? Porque le vendía a toda la economía europea. Ahora, no le vende más tanto a la economía europea porque está en plena crisis. ¿Qué hace? Se traslada y le vende su mejor tecnología a los chinos, porque son chinos pero no son tontos. Además, quieren que cuando le vendan las cosas, se las transfieran con tecnología. Y está muy bien. Ojalá, ojalá en todos los países emergentes se reclamara esto. Véndannos con transferencia de tecnología. Esto es lo que hace la República Popular China. Por eso está creciendo también en términos de tecnología. Pero entonces, no se puede tapar el sol con la mano. Además, ¿cuántos de ustedes compran en mercados chinos? Estoy segura que un montón, porque son más baratos que los otros. ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a ignorar a 1.353 millones? ¿Vamos a ignorar a la primera economía del mundo? ¿Vamos a ignorar a quien se siente en el Consejo de Seguridad? ¿Y conforma uno de los 5 votos permanentes? ¿Vamos a ignorar a quien es el principal interlocutor hoy de Estados Unidos? Porque quiero decirles algo de corazón. Y con mucho respeto a los 20 integrantes del G20. Yo he participado en todas las reuniones del G20, desde Washington con Bush, hasta la última, bueno, la última no pude ir por razones de salud. Y yo les puedo asegurar que el diálogo entre Estados Unidos y China es permanente. Y nada se decide en ese ámbito si no cuenta con la aprobación de Estados Unidos y de China. Notifíquense, por favor, de una buena vez por todas. Y salgan del corsé intelectual y colonial que les han metido en la cabeza y les siguen metiendo de los míos de comunicación.